A La mas bandida, la mas mala, no se vayan a empezar a quejar que me da rabia Presente Mujer que yo coja, mujer que yo coja, mujer que yo coja la pongo a llorar Mujer que yo coja, mujer que yo coja, mujer que yo coja la pongo a sufrir Hombre que yo coja, hombre que yo coja, hombre que yo coja, lo pongo a llorar cabrón que yo coja, cabrón que yo coja, cabrón que yo coja la paga, a llorar a llorar, a llorar, a llorar, a llorar A llorar, a llorar, y donde esta la llorona, esa cachona ¿Dónde están las lloronas? Las lloronas, las lloronas, esas cachonas ¿Y dónde están los llorones? Los llorones, los llorones Hay esos cabrones ¿Y dónde están los llorones? Los llorones, los llorones Hay esos cabrones ¿Dónde son llorones? Si vos sos la ardida O dime si te acuerdas cuando a mí tú me decías Que yo era lo mejor y que era el hombre de tu vida Y que no te dejara porque a mí tú me querías Ahora de qué te la picas Si estás quemada y de qué más no hay De mí llevaste el cacho hasta que no cabía más So cachona, aquí vos sos la llorona So cachona, vamos a ver que tu mamá sabe De la tira de mogoso, este es baboso Creía que era mi novio y lo tenía como mozo Tu mamá te aconsejaba que me dejara Pero hago el calzón, es que yo te daba Por eso es que me rogaba, por eso es que me buscaba Porque hago el calzón, es que yo te daba Y vos como bobo, te la tomaba Y habilitaste Me lo pasaron que te vieron llorando Me lo pasaron que te vieron subiendo Cantando vallenato y cantando despecho Llorando duro y pidiendo consejo Si sea lejos, yo de lejos no veo Mami, ni con brujería yo no vuelvo Andar amanecida mirando al cielo Tomando ron y dándote en el pecho No, oiga preta, no voy a volver Sí, porque no aceptas que te dejé Ey, oye por favor no me llames No llores, no llores, no llores, no llores No, oiga preta, no voy a volver Sí, porque no aceptas que te dejé Ey, oye por favor no me llames No llores, no llores, no llores No llores, no llores Y donde estan los llorones, los llorones, los llorones hay esos cabrones Y donde esta la llorona, la llorona, la llorona, esas cachonas Hay como una de graves que lloras porque soy mala, porque soy mala, porque soy mala Y bandida, y bandida, y bandida, porque soy mala, porque soy mala, porque soy mala, porque soy mala Y bandida, y bandida, y bandida, y la bandida digan we, we, we Y la bandida digan we, we, we Y la bandida digan we, we, we ¿Dónde están las bandidas? Las malas, las daño ganas, las que jugamos con los hombres We, 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 ah, J.Germis Tranquilo, 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 que ya sé que usted me entiende, papá Ando con el mejor de los mejores, J.Flow el favorito No saca tiusca